La gente de Youtube hoy les traigo como instalar Forge para Minecraft 1.7.2 Primero se van al link de la descripción del vídeo Se van donde dice 1.7.2 y le dan Installer Esperan los 5 segundos y le dan saltar publicidad Verán que se descarga automáticamente, yo lo cancelo porque ya lo tengo Se van donde se les descargo y le dan doble clic Después le dan donde dice Install Client, y le dan Aceptar, esperan a que carje Después le dan Inicio y ponen %AppData% y Aceptar Y le dan en la carpeta Minecraft Versions y verán que tienen 1.7.2 y AG Abren su Minecraft Crean su nuevo perfil que se llame Forge, y escogen la versión por lo general está hasta abajo Y guardan el perfil y lo seleccionan Y le das a jugar Como verán ya hay una opción que dice Mods, esa opción te sale en todos los mods que descarges Bueno eso es todo darle like y suscribanse